un saludo cordial amigos les traemos las últimas noticias histórica reunión entre arce y pedro castillo hace unas horas el presidente boliviano luis arce tuvo un encuentro con el recientemente electo presidente peruano pedro castillo en el encuentro se destacó la creación de un gabinete binacional en el que tanto el país peruano como el boliviano así como las organizaciones sociales de ambos países intercambiarán criterios para el progreso de ambos pueblos el presidente arce destacó que las experiencias vividas por el pueblo boliviano serán transmitidas al pueblo peruano en todo lo que le fuere beneficioso para el desarrollo de esta nación sudamericana el presidente boliviano señaló también que la próxima reunión del gabinete binacional será en bolivia la derecha latinoamericana proimperialista está siendo acorralada por partidos que tienen lineamiento progresista hemos concluido la reunión con el presidente pedro castillo donde nuestros gobiernos hemos decidido reanudar nuestros gabinetes binacionales esta vez conjuntamente en nuestras organizaciones sociales la próxima reunión que van a va a ser determinada entre nuestros cancilleres va a ser en bolivia porque la última fue realizada acá en perú así que reanudaríamos ese mecanismo tan importante para que nuestros pueblos puedan avanzar y puedan a través de los gobiernos beneficiarse así que estamos contentos de esta primera reunión que hemos tenido bueno hemos escuchado el discurso como todos que ha lanzado en el congreso de la república de perú y tenemos muchísimas coincidencias es más cuando lo escuchamos nosotros nos retrotraíamos hacia el año 2006 cuando iniciaba nuestro proceso de cambio juntamente con el compañero evo es decir estamos hablando de generar nuevas perspectivas para los más humildes para los más pobres que es nuestra política y sigue siendo en nuestro gobierno nacional la redistribución del ingreso que lo ha planteado en otras palabras que es nuestro lenguaje para describir que el estado atienda especialmente a los más humildes a los más desposeídos que hay una enorme coincidencia con ello apostar la educación a la salud también es una enorme coincidencia que tenemos con el presidente pedro y en fin hay muchos muchos elementos del discurso que coinciden plenamente con lo que bolivia ha hecho desde el año 2006 así mismo hoy mismo en las conversaciones que hemos tenido con el presidente castillo se ha tocado también el tema energético para el sur del país del perú fundamentalmente reanudar el tema del gas que se tenía pensado para el sur del perú y energía y la exportación de energía eléctrica urea para el norte peruano en fin reanudar todo esto que se va a discutir en este gabinete binacional que se va a prontamente llevar a cabo en bolivia muchos contentos de estar acá de haber tenido una reunión muy provechosa para ambos países en esa reunión luego de intercambiar criterios se ha decidido reiniciar reinstalar el gabinete binacional conjuntamente las organizaciones sociales a la brevedad posible ese es un tema fundamental que va a beneficiar por supuesto a ambos países también se ha hablado del tema energético que es otro de los temas fundamentales que bolivia tiene con perú y bueno sobre esa base avanzar en tema en otros temas como el comercio el intercambio de experiencias entre los países y otros que seguramente emanarán de este primer gabinete que esta vez este año le tocará a bolivia iniciar es decir en bolivia iniciaremos las la primera ronda de reuniones de este gabinete binacional presidente geopolíticamente como nos encontramos ahora con este nuevo esta nueva victoria del presidente pero del castillo obviamente que ha sido aclamado justamente durante todo ese tiempo bueno nosotros saludamos en las calles hemos visto un gran apoyo que tiene el presidente pedro y por lo tanto evidentemente luego del resultado que era muy evidente que gane aquí un hombre que sale del pueblo es muy importante mencionar ello las la correlación de fuerza en américa latina tiende hacia los partidos que van a trabajar en bien de los más humildes de los más desagados con los beneficios en nuestros países así que estamos contentos de que cada vez más países asumen a lo que nosotros empezáramos hace el año dos mil seis que significa para bolivia y para la una sur justamente esta nueva victoria no significa que hay muchas mejores perspectivas para poder trabajar se trabaja siempre mejor cuando ideológicamente cuando hay intereses comunes entre los gobiernos que apuntan a beneficiar así el mismo sector de la población en este caso a los más humildes por lo tanto eso es mucho más fácil de poder operar y de llegar a acuerdos entre nuestros gobiernos pero eso no significa que no se puede trabajar con aquellos que no aquellos que quieran trabajar en función de objetivos comunes bienvenidos y aquí creo que poco a poco los partidos políticos en américa latina que tienden a beneficiar a los más humildes están ganando más espacio y eso nos reconforta por una parte pero por otro acuerdos de que vamos a tener mejores relaciones con todos estos nuevos gobiernos presidente es un reto que se ha iniciado también en su gobierno el tema del covid y el golpe de estado ahora también es un reto para el presidente castillo es de activar lo que es la economía de su país todo cambio es es beneficioso pero cuesta arrancar nosotros le dejamos el mejor de los éxitos al presidente pedro pero también le hemos puesto a disposición de su gobierno todo el equipo boliviano en las áreas que él necesita para poder arrancar y llegar a las a las metas que él mismo se ha propuesto como presidente que anunció hoy en su discurso bolivia más que nunca está predispuesta a cooperar con y a trabajar conjuntamente el gobierno peruano presidente como se ha sentido usted en su visita ya lo que es el país peruano ha habido mucha de por medio mucho cariño aplausos de por medio también a distintos hermanos que han venido acá a bolivia si hay mucha expectativa de lo que bueno venimos avanzando en bolivia ellos tienen necesidades muy similares yo recordaba cuando lanzaba su discurso el presidente pedro nosotros veíamos y nos más bien tras montas remontábamos al año 2005 cuando ganábamos las elecciones y cuando el 2006 el hermano evo asumía el mandato exactamente el mismo panorama mucha expectativa y durante todo este tiempo hemos forjado avances que son los mismos cuestionamientos que tiene acá el pueblo peruano está pidiendo una constituyente está pidiendo más atención en salud en educación está pidiendo más atención en lo económico en varias reformas que bolivia avanzado en el reconocimiento de los pueblos indígenas que nosotros lo hicimos y está establecida nuestra constitución política del estado es decir nos identificamos plenamente con las necesidades que ha planteado en su discurso el presidente pedro pero también por supuesto nosotros nos sentimos muy cómodos en poder contribuir con nuestro granito allá donde se nos necesite antes se va a establecer el tema del tren bioceánico justamente también con el peruano es una propuesta que ha planteado el presidente peruano nosotros por supuesto nosotros llamamos el tren binacional para nosotros es exactamente el mismo planteamiento así que vamos a trabajar arduamente para que la propuesta del presidente peruano que coincide plenamente con la nuestra pueda hacer realidad la brevedad posible marítimo de acceso a puertos de bolivia básicamente es es uno de los objetivos a través del tren bioceánico llegar a tener un puerto tanto al atlántico como al pacífico presidente cuáles son las declaraciones que le va a dar las felicitaciones justamente al presidente castillo bueno le hicimos ya llegar nuestras felicitaciones le decíamos lo mejor en un contexto bastante complicado que va a enfrentar pero si tiene el pueblo a su lado si lleva adelante las políticas que ha planteado en su discurso estamos seguros que va a tener éxito y que todo el pueblo peruano lo va a apoyar para que logren esos objetivos a la brevedad posteriormente se pregunta visita del presidente se ha podido ver ese tema a nuestro país presidente como le decía ya está definido es anudar nuestros gabinetes binacionales y el primer gabinete binacional nuestros cancilleres se van a poder de acuerdo en la fecha va a ser en bolivia suscríbete a mi canal para recibir más vídeos